¿Cómo sigue la agenda específicamente en el mercado de Hacienda de Córdoba y cómo viene la plaza en estos últimos días? Bueno, estamos cerrando el mes de junio en la subasta conjunta que hacemos con la firma Grandis Ganadero en el predio del mercado de Hacienda Córdoba, en el barrio Ferreira, en la localidad de la ciudad capital de nuestra provincia. Tenemos para ese día, miércoles 28, previsto una venta de 250 gordos y puede haber también algunos lotes de invernada que se anexan a la venta. El consumo está muy firme en la demanda, lo mismo sucede con el novillo desde los 380 hasta los 420 kilos y también es un mercado que está funcionando muy bien para la vaca terminada feedlot, recordemos que esa categoría se maneja hoy entre 22 a 23 pesos con 50. ¿A qué hora comienza ese remate acá en Córdoba? A partir de las 10 y media de la mañana es una venta que se hace por pasarela, así que es muy ágil la subasta y bueno, como siempre todos los compradores tienen a disposición los kilos de la noche previa del ingreso de la Hacienda.